Bienvenidos al resumen anual de noticias de Sintesis TV. Durante los próximos minutos le presentaré las noticias más importantes registradas en la región durante el año que culmina y que servirán como precedente para mejorar en 2011 que comienza. Esto es Crónica 2010. ¡Suscríbete al canal! Un movimiento telúrico que puso en evidencia la falta de cultura sísmica en la región. Un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter se registra en el Valle de Mexicali. Los daños se pudieron reflejar desde el primer día. Carreteras dañadas con grietas que dejaron inestable el subsuelo. El primer día la ciudad sin energía eléctrica. El estacionamiento en construcción a un costado del centro de gobierno colapsado, entre otros dos edificios en la capital del estado. Los colonos durmieron fuera de sus hogares por semanas. Los hospitales habilitaron sus zonas de estacionamiento para atender las urgencias y dar la atención médica a los pacientes ya internados. Los médicos de Mexicali tuvieron que adaptar sus instalaciones de restacionamiento como una zona en donde se distribuyen los medicamentos y una carpa para atender a todos los pacientes que se encontraban en medicina interna, ya que tuvieron que ser evacuados luego del sismo de 7.2 grados en la escala de Richter, aquí en la capital del estado. Las autoridades de salud solicitaron la construcción de otros dos hospitales generales en Mexicali luego del antiguo inmueble que quedara dañado en dos niveles enteros. El presidente de México, Felipe Calderón, se reunió con las autoridades de Baja California y recorrió las zonas dañadas en el Valle de Mexicali para valorar los daños y destinar recursos. Luego el secretario de Educación a nivel federal, Alonso Lujambio, recorrió las aulas dañadas y discutió la estrategia para la reconstrucción de 16 planteles que fueron demolidos. Las escuelas en Mexicali suspendieron actividades. Dos semanas después, reiniciaron labores las escuelas menos dañadas, algunas aulas improvisadas por las condiciones que quedaron algunas escuelas. En total, se contabilizaron 325 escuelas dañadas y más de 2.800 viviendas afectadas. Los escombros continúan en el suelo. Esta es la casa de la familia Arellán León en el ejido Nayarit, en el poblado Zacamoto. La muestra de que hay algunas cosas que siguen en pie, pero sobre todo el ánimo y las ganas de salir adelante de esta familia y de muchas familias en el Valle de Mexicali. Nos encontramos a 1.5 kilómetros del ejido Guadalupe Victoria, epicentro de este terremoto de 7.2 grados que azotó a Baja California. Esta es la carretera que conecta el ejido Monterrey con el mismo Guadalupe Victoria y vamos a utilizar ese señalamiento de tránsito para que se dé una idea del daño que se está dando en la carretera que se dio gracias a este temblor de 7.2 grados. Y como podemos ver, estamos a punto de tocar fondo para que se den una idea de los daños que ocasionó este terremoto. Los daños fueron calculados en 8.300 millones de pesos. Tres semanas después del sismo, iniciaron los trabajos de reconstrucción de la red de carreteras del Valle de Mexicali y se normalizó la circulación hasta cierto punto. Y de los contrastes hablamos. Aquí a mis espaldas tenemos un campo de golf y podemos apreciar a los jugadores disfrutando del campo, mientras aquí a unos cuantos metros se encuentra un grupo de ciudadanos esperando por despensas, agua y ayuda. La frágil estructura, los constantes movimientos telúricos, el paso diario del ferrocarril y los más de 40 años de servicio hicieron que se colapsara el sifón del canal nuevo Delta que alimenta de agua a gran parte del Valle de Mexicali, inundando casas, ranchos, así como cerca de 3.000 hectáreas, dejando a poblados sin agua. Ese fue el último de los estragos de los sismos de Mexicali registrados el 4 de abril. Uno de los que participaron en la búsqueda de personas que pudieron haber quedado sepultadas en el sismo de Mexicali fue Yaz, un perro especial que estuvo entre las filas de bomberos de Tijuana por más de ocho años. Fallece en Tijuana una especialista en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Yaz es un perro de 10 años de vida y 8 y medio en los bomberos de Tijuana. Yaz participó en más de 70 servicios médicos, tanto en México como en Estados Unidos. Una de sus últimas actividades fue la búsqueda de personas entre los escombros en el terremoto de Mexicali. Yaz fue donado a esta ciudad en Tijuana por la Fundación Nacional de Perros de Búsqueda en desastres y falleció el 20 de mayo de 2010. Hacemos una pausa comercial y al regresar, los arrestos registrados en el 2010, el Teo, el Muletas, los policías de todas las corporaciones policiacas involucrados en el crimen organizado, al volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!